Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema, completamente. Y bueno, vamos a hablar de esta serie, ¿verdad?, que sigue dando episodios. Julián Gil acudió a los juzgados para ratificar dos denuncias contra Marjorie de Sousa. Una de ellas por falsedad de declaración. Aquí están los detalles. Vamos a ver. La batalla legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil continúa. No hay ni habrá tregua. Hoy captó y entrevistó en exclusiva al argentino a su llegada a la audiencia con las autoridades capitalinas, quienes llevan los procesos penales que interpuso en contra de la actriz. Sí, vinimos a ratificar unas demandas que quedaban pendientes. ¿Son las penales en contra de la señora de Sousa? Sí, alguna de ellas. Bueno, por dos que quedaban pendientes. Una de ellas fue por falsedad de declaración y la otra por administración fraudulenta. ¿A qué se debe esto de la falsedad en declaraciones de Marjorie? Bueno, porque uno le puede mentir a las cámaras, uno le puede mentir a mí, pero no le puede mentir al juez. ¿Ella le mita al juez? Busquen los archivos, están los archivos, están en el expediente. Aseguró que como padre ejerce también la patria potestad de su hijo Matías, aunque la defensa de Marjorie afirme que la está peleando para quitársela a la venezolana. Y si eso es lo que le hace feliz a Marjorie y yo de alguna manera puedo terminar con todo esto, pues si hay que darle la patria potestad, pues que la pida y la pelea y se le dará. Explicó por qué se retiró una demanda penal que interpuso en contra de Marjorie de Sousa. Sí, sí, básicamente sí, por la demanda de ADN que estaba establecida penalmente. Y que se realizó al fin de cuentas, ¿no? Sí, claro, por razones obvias, ¿no? Porque se realizó el ADN y pues de alguna manera pues queda nula la demanda. Será en los próximos días cuando la autoridad cite a Marjorie para que responda por estas dos demandas penales que interpuso y ratificó Julián Gil en su contra. Jorge Nieto, hoy. Bueno, mi casi, rey del habernos cuento. Sigue este serial de la vida real. ¿Esta temporada cuál es? Ya vamos a ver la onceava temporada. Onceava temporada. Y aquí, ¿cuál es el avance de esto? Pues es que cuando vemos que apenas estábamos dando una nota el martes y entonces empezamos a decir que ya había buena voluntad, que qué bueno que la cordura había entrado en uno de ellos. Y de pronto algo, ahora sí que como dicen, llega la maledicencia, otra vez aparece el diablo y entonces se enciende y caldea otra vez los ánimos. Y entonces Julián Gil fue a ratificar dos denuncias. El martes hablábamos que había retirado una. Y ahora hablamos de que fue a ratificar dos. Una por la falsedad de declaraciones, porque ella ha mentido. Él dice que ella ha mentido ante un juez. Y también por la administración de los bienes, porque ella ha asegurado que no ha tocado nada del dinero que le ha proporcionado Julián Gil. Que incluso ella declaró, le voy a devolver los cheques. Recordemos que aquí pasamos la nota. Le voy a devolver los cheques que me ha dado. Y entonces Julián Gil ahora exige que ella, pues en cierta manera, haga como un arqueo de en qué, que porque sí ha cobrado los cheques y claro que el dinero ha sido usado y él solamente quiere saber como un arqueo, como una especie de, ¿cómo se dice cuando se hace en la auditoría? Ajá, como la auditoría. Si no sabe usted decirlo, nadie. ¿Me permite? No estoy con chistosadas. Gracias. Y entonces... ¡Cállese, Jodini! ¡Qué pebo, cállese, Jodini! Entonces una auditoría, un arqueo para que, a ver si ha gastado de veras en la papilla de la tilapia o en la tlapalería, porque acuérdate que hasta pidió para la tlapalería y que se haga un arqueo, un arqueo en que se ha utilizado el dinero. Sí, señora Maru. ¡Qué maravilla!